¡Ven por los zapatos de los guaraches de tu papá! Ven, dámelo. ¡Dámelo! ¿El otro? ¡Dáme el otro! ¡Ay, mi perro! ¡Él es mi perro! ¡Él es mi perrito! ¡Verdad! ¡Dáme los zapatos ahora! ¡Dáme los zapatos! ¡Dáeme los zapatos, chuchín! ¡Los zapatos, que ya se va, papá! ¡Dáemelo, chuchín! ¡Ya se va, papá! ¡Dáeme el otro! ¡Dáeme el otro! ¡Chuchín! ¡Dáeme el otro zapato! ¡Ya me voy! ¡Dáeme los zapatos! ¡Dáeme los zapatos!